Arriba los cusqueños Y me causaría tu nota apenas que acabaría con mi asistir Y hasta las aves las convocadas cantarías de mi dolor Y hasta las flores por ser hermosas dejarías de florecer Y en esta vida en que vivimos ya no te haya sinceridad Y por confiado amas a uno y le entregas tu corazón Y la muy bandida en una vuelta lo destroza sin compasión Ni siquiera tomaré cuenta las heridas que causarán Así es mi tierra, arriba en los corazones ¿Dónde están? ¿Dónde están los tiempos que pasaron? Sin llorar, Raulito, sin llorar ¿Dónde están los angallinos? ¡Guanucaños, guancaínos! En esta vida en que vivimos ya no te haya sinceridad Y por confiado amas a uno y le entregas tu corazón Y la muy bandida en una vuelta lo destroza sin compasión Y sin siquiera tomaré cuenta las heridas que causarán Mi rosita embotó, la conocí En mi pecho yo la cultivé Tanto quererla, tanto mi masa La preciosita me resultó Tanto quererla, tanto mi masa Con sentideta me resultó Para el colmo de mi destino La mañonita pues se me movió Que bailen los aburimeños ¿Dónde está la gente de Bancari? Aparicio Gris, Sentira y Marino Con Ciro Quispe, Armandito Cuipa ¿Y dónde están los tarmeños? Vamos Don Zagnievas, Don Islazaro Gracias Cochabamba, Pancabalica En Martín Colosa Así nomás Palmitas de arriba Los brazos de arriba Mujeras de arriba ¡Ey, ey, 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 yo! ¡Esa vueltecita! Hombritos, hombritos, hombritos La cintura, la cintura De costadito, bien bailadito De costadito, bien bailadito ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Gracias!